Pregunta sobre la importancia que tiene la medición del tiempo meteorológico y cuál es el papel de los gobiernos locales ante el cambio climático. Bueno, la primera, la importancia, la que hace 30 años no teníamos un avión caza huracanes cada cuatro horas dentro de un huracán que nos permite tener una precisión casi exacta de la fuerza de los vientos de estos sistemas. La vigilancia meteorológica mundial que no la teníamos hacía 50 años antes de la era satelital. Ahora tenemos satélites que cubren toda la tierra y tenemos información del comportamiento de la situación. Cada 10 minutos podemos ver qué está sucediendo en el sistema climático, cómo se están moviendo los sistemas, cómo se están moviendo los frentes fríos, las áreas de lluvia, dónde se están formando, los radares meteorológicos que juegan un papel importantísimo en el seguimiento de las tormentas locales severas, en la caída de granizo en algún punto, etc. O sea que las mediciones para el meteorólogo, la medición es importantísima. Tan es así que nosotros trabajamos actualmente con modelos físico matemáticos para poder mostrar escenarios a corto plazo y a mediano plazo de las condiciones del tiempo y a esos modelos también se le inyectan o se le proporcionan las mediciones que se hacen en el terreno. O sea, todas las mediciones que se hacen desde las estaciones meteorológicas. Y en cuanto a la pregunta de los gobiernos, bueno, hay muchos gobiernos que actualmente han tomado o desde hace ya un tiempo han estado tomando medidas en sus países para proporcionar un mejor ambiente, medidas ambientales que son muy necesarias. Otros no lo han hecho. Hay en este momento, por ejemplo, muchos países que están incrementando y haciendo que se cambie el autotransporte por transporte de menos emisiones, de cero emisión, transporte híbrido, transporte eléctrico. Y otros países no lo hacen. Por ejemplo, y te pongo el ejemplo de México. En México no hay estímulo para comprar un auto híbrido, un auto eléctrico. Sin embargo, en Estados Unidos sí lo hay. Prácticamente el gobierno te da casi el 50% de lo que vale un carro eléctrico con tal que lo compres. Aquí nosotros no. Aquí nosotros es todo lo contrario. Los carros eléctricos y híbridos son los más caros del mercado. O sea, que no hay estímulo en este sentido. El estímulo, perdón, los gobiernos que están propiciando la producción con medio, con sistemas ambientales limpios, el usar la energía que proviene del sol, de los vientos, de las mareas. Nosotros no. No estimulamos mucho eso. Al contrario, estimulamos el uso del petróleo o la gasolina. Más que nada. O sea que se necesitan políticas públicas muy fuertes y se necesita conciencia de los políticos también.